¿Qué ha pasado conmigo todo este tiempo? ¿Dónde he estado metido? ¿En qué proyectos se han dado? ¿Por qué he desaparecido de las redes? ¿Qué ha pasado con Camión Sin Límites? ¿Qué empieza ahora? Que empieza un pedazo de proyecto, el proyecto más ambicioso que he hecho en mi vida. Arranca en cuestión de una semana, dos semanas. Todo os lo cuento en el vídeo de hoy. Así que muy atentos y no lo perdáis. ¡Muy buenas viajeros! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, cuánto tiempo sin vernos por aquí. Nada, que tengo muchísimas cosas que contaros. Que diréis, ¿dónde ha estado Oliver? ¿Desapareció todo este tiempo? Que no ha dado señales ni por redes ni por ningún lado. Pues bien, para empezar tengo que contaros que ha sido un año repleto de cambios, de locura, de vivir experiencias nuevas que no he vivido hasta ahora, de contrastes, de todo. Así que hoy quería aprovechar para poneros al día de todo, contaros novedades y sobre todo adelantaros el gran proyecto que se viene entre manos, que va a arrancar dentro de muy poquito y que esa es la razón por la que estoy de vuelta con más ganas que nunca. Así que bueno, empezamos. Como ya sabéis, una de las razones por la que he estado parado todo este tiempo, todo empezó con la pandemia, ¿no? Del tema de los viajes, mi proyecto, Libertrip y todo esto, pues se paró. Intenté luchar ahí contra marea, reinventándome y sacando cositas, pero al final decidí aceptar la situación y decir, bueno, ya se volverán los viajes cuando tengan que volver, cuando todo esto pase, cuando retomemos la normalidad y todo retome su cauce, ¿no? Yo soy el primero que está deseando ya colgarse la mochila, lanzarse a la aventura, regresar con las expediciones, volver a Tailandia y todo lo demás. Por suerte, ya todo eso se acerca. Está más cerca que nunca. Volvemos con los viajes, volvemos con las expediciones y con mucho más. Pero antes, permitís contándome más cositas. El anterior proyecto, ya sabéis que con Caminos Sin Límites, lo último que hicimos fue el verano del año pasado, de 2021, fue el gran viaje, la gran escapada que nos hicimos Juanlu y yo, con mi madre, con el equipo también de Caminos Sin Límites, de esta edición, con Alicia, con él y con Pablo, ¿no? Que estuvimos haciendo el Camino de Santiago Primitivo. Nos fuimos a Asturias, estuvimos dos semanas viviendo una aventura que nos trajo un montón de cosas, que pronto espero que veáis porque hay un pendiente, un documental por montar, por editar, por lanzar para que veáis contando toda esta historia. De momento, Caminos Sin Límites sigue parado también, pero sí que tenemos varias ideas en mente de cara al futuro de nuevos viajes y nuevos proyectos, ¿vale? Simplemente quería contaros que toda esta situación va a ir retomándose poco a poco y que Caminos Sin Límites no se acaba tampoco. Pero bueno, sigamos que todavía queda final. Después de ese verano, empecé una nueva vida aquí en Alicante, junto con mi pareja, con Alicia. Me vine aquí a Alicante a vivir con ella y empezamos una nueva aventura porque en octubre de 2021 empezamos un proyecto que empezó ella junto con su madre de una frutería aquí en la playa de San Juan, en Alicante. Y ese ha sido el gran proyecto en el que he estado metido en toda esta historia desde que empezaron en octubre, todos estos meses desconectando de las redes sociales y de todo, y volcándome 100% en liderar este proyecto de una frutería junto con Alicia y con su madre, dándole caña y viviendo una experiencia totalmente nueva, que esto ha sido algo que jamás me imaginaba que iba a vivir. Tanto que al final se ha hecho como la broma de Oliver Trip ha desaparecido, ahora empieza Oliver Fruit. Y la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia, sigo aquí volcado en ella, de hecho este verano seguiré aquí trabajando en la frutería, ya no a tiempo completo porque vuelven todos los proyectos, pero la verdad es que, como os digo, es algo que no me imaginaba nunca que viviría, estar trabajando en una frutería, liderándola el proyecto, que ha sido una experiencia de montar un negocio tradicional, acostumbrado al tema de los negocios online y aplicar todos los conocimientos que ya tanto Alicia como yo sabíamos a un negocio tradicional como una frutería. Y la verdad es que ha sido muy guay porque me lo he montado bien, al principio no tenía ni idea muy bien de lo que estaba haciendo y ya después de unos meses de esto que llevamos de 2022 trabajando en la frutería me siento bastante cómodo haciendo las compras en Mercalicante, haciendo amistades en el barrio aquí en la Playa de San Juan que estoy viviendo, en Alicante, la verdad que súper a gusto, un cambio radical de vida. Pero bueno, aquí Alicia de hecho ha grabado algunos vídeos que me ha hecho a traición para que quede constancia, ¿no?, de esta experiencia que mira, lo dejo por aquí a algunas escenas de los momentos haciendo la compra en Mercalicante o cogiendo la frontería, colocando productos, cosas que digo, jamás me imaginé que viviría esto, pero ha sido una experiencia y está siendo una experiencia guapa. ¡Ah, Oliver, madre mía! ¡Sin vergüenza ese! ¿Dónde está? Bueno, ¿qué me puedes decir sobre Oliver, que lo has visto por aquí cargando cajas? Pues nada, es una maravilla de persona, un chico ejemplar, pero que como futero, nada, porque si retomas un trabajo del principio... ¿Y cómo lo has visto? ¿Sabe? ¿Entiende de aguacates o poca cosa? Bueno, he tenido que ayudarle bastante. ¿Y qué me dices de esto de que vaya probando la fruta de todos los puestos? Nada. ¿Y se vaya comiendo todo vuestro género? Esa es la idea, lo que pasa es que me deja las cajas vacías, la única pega, pero muy bien, muy bien, no pasa nada, hay que probarlo para luego venderlo. Me ha venido muy bien, eso sí que es verdad, me ha venido muy bien después de tanto parón de bloqueo, de crisis existenciales, de momentos ahí de bajón, de montaña rusa emocional, la verdad que ha sido un poco lo que me ha rescatado de esta situación, el que Alicia me abría esta puerta, que me metiera de cabeza en el proyecto junto con su familia, a darle caña y a vender fruta, la verdad que es una experiencia muy guapa y me lo estoy pasando muy bien. Por cierto, un paréntesis, que hay un nuevo miembro en la familia, mirad a este, este perrito es nuevo en la familia, se llama Kiwi, pero bueno, esta historia ya lo contaré en otro vídeo, en stories, en lo que sea, pero esto es solo un paréntesis ahí intermedia para que veáis a Kiwi en lo presente. Ahora sí que sí, volvemos a lo que viene ahora, lo que viene ahora va a ser grandes cambios otra vez, de hecho ya estoy volcado 100% en esta nueva etapa que arranca justo en una semana, estoy ya volviéndome loco porque una semana, semana y media, voy a lanzar, junto a dos compañeros más, dos de mis socios que van a ser Antonio G. y Rubén Carballo, que Rubén también se dedica al tema de organizar viajes en grupo, estamos preparando un pedazo de proyecto que va a ser el proyecto más grande, más ambicioso y más soñador que he creado hasta el momento, entonces eso va a ser una pasada, lo vais a ver muy pronto, ¿vale? Pero de momento sí que os quiero adelantar un par de cositas para poneros en contexto de qué va a ir todo este nuevo proyecto. Lo primero deciros que sí, este año va a haber una nueva expedición, sí, va a ser a Tailandia, como estos años, volvemos con la expedición y volvemos a Tailandia, que tengo muchísimas ganas, lo que sí que es verdad es que voy, bueno, vamos a volver con Antonio y con Rubén en un contexto muy diferente, ya que no solo vais a tener la oportunidad de viajar conmigo a Tailandia, vivir la expedición, sino el proyecto, lo que queremos conseguir es formar a gente, formar equipo, para que tú, si estás viendo este vídeo, te flipa también el tema de viajar, te molaría a ti también liderar grupos viajando por el mundo y vivir expediciones siendo tú el que se encarga de mostrarles el camino a la gente, de mostrarles tus aventuras y tus viajes a las personas, que seas tú el líder del grupo y es por eso que esta expedición a Tailandia va a ser un poco diferente. No quiero enrollarme mucho, pero lo que sí quería dejaros claro es que vais a poder participar, quizá alguno de vosotros que estéis viendo este vídeo trabajéis conmigo, trabajéis con nosotros, con Antonio y con Rubén en este nuevo proyecto de viajes y de expediciones, que va a ser súper épico, súper épico porque va a ser muchísimo más grande, va a ser todo llevar el plano de las expediciones que he estado haciendo todo este año, Marruecos y Tailandia, llevarlo a un plano muchísimo más grande, donde se hagan cientos de viajes, cientos de expediciones por todo el mundo. Con esto no quiero adelantaros mucho más porque voy a publicar un vídeo al respecto en los próximos días hablando sobre este proyecto, explicaros sobre cómo podéis participar vosotros también, uniros a esta experiencia, formar parte de esta empresa que vamos a crear, nueva, de cero, formar parte del equipo con nosotros y lo voy a contar todo en los próximos días. Así que no voy a tardar mucho en volver con los vídeos porque, nada, estamos lanzando este nuevo proyecto. Que solamente os voy a decir cómo se llama, se llama Desafío Cero, con Z. Lo demás os lo contaré en el próximo vídeo, ¿vale? Nada, como conclusión deciros que vuelvo a estar muy feliz. Que ha sido un año, ya os digo, de muchos cambios desde la pandemia. Todo me lo trastocó, todo me lo volvió loquísimo. Todo lo que eran mis proyectos, mi vida, mi estilo de vida, los viajes, todo. Pero bueno, al final hay que aceptar las cosas como vienen. Todo forma parte de nuestra historia, de las experiencias que nos toca vivir. Y eso es un poco, al final hay que sacar los aprendizajes, las cosas positivas de lo que vivimos. Porque todo ocurre por alguna razón, ¿no? El hecho de que ahora estoy trabajando en una frutería, que por cierto, si queréis venir a vernos y a Alicia y a mí este verano, yo voy a estar también ahí, en la frutería, en Playa de San Juan, Alicante. Eso me contactáis o buscáis Frutería Las Palmeras en Instagram. Y nos vemos allí. Si nos hacéis una visita, pues mira, nos echamos una cerveza o nos comemos unos mangos o alguna historia. Y por los viajes, ya os digo, próximo vídeo os cuento el gran proyecto que viene entre manos, ¿vale? Por pronto, eso es todo lo que tengo que contaros por hoy. Espero que estéis genial, que hayáis empezado con vuestros viajes, con vuestros proyectos, que estéis más a tope que nunca con todo. Yo, me está costando volver. Sí que es verdad que tanto tiempo desconectado de las redes sociales, de los vídeos y de los viajes, como volver a empezar después de tanto tiempo, pues cuesta. Pues sí que es verdad que ha llegado el momento de regresar. Tengo muchísimas ganas y de empezar a compartir esta nueva etapa con vosotros, ¿vale? Y con alguno de vosotros seguramente desde muy cerca. Nada, viajeros, un beso enorme, que os cuidéis muchísimo, que os quiero y nos vemos muy pronto.